Música Abre tu mente de una vez Estar consciente de así crecer Llegar al fumo de la tormenta Llegar al sur Matar al puerto Para su infelicción Adquirir el sur ¡Ostrucción! Música Trae miedo y destrucción A nuestra tierra En nombre de un único Dios Abre tu mente de una vez Estar consciente de así crecer Sería ser el mismo Música 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 Música